Este, supuestamente, su director agarró y lo agolpeó porque él estaba peleando con una riña con otra persona. Y él, dividiéndolo, lo agredió a él, pero el otro quedó igualito. ¿Cuándo sucedió eso? El martes. ¿Qué te ha dicho el recurso, el precio? Que tiene la quijada desbaratada. Es más, él está ahí como un pedo. Porque ayer, cuando él se quitó eso, la quijada se le cayó para abajo. Él ya, a esta fecha, ya tenía que estar operado. Y nada más me dice, manita, yo no aguanto el dolor. ¿No lo han llevado al médico entonces? Sí, ellos lo llevaron. La subdirectora me llamó, que dije que supuestamente lo iban a ingresar el domingo. Pero cuando yo vengo el domingo, y aparece Juan, y aparece Juana. Quien me jaló a mí fue Molina, y yo le dije lo que estaba pasando. Y me dijo a mí, no, porque si no aparece, usted tiene que hablar con una prueba contundente porque yo también la puedo demandar. Bueno, esa información me llegó el fin de semana por unos familiares, el cual nosotros como derechos humanos hemos llamado a la autoridad competente de que agoten el debido proceso de investigación con este caso, ya que un privado de libertad cuando viene aquí viene a pagar su condena y nadie debe maltratarlo, ni físico ni verbalmente. Esto se está dando en diferentes centros de nuestro país, lamentablemente, y no vemos que busca una solución de inmediata. En este centro ocurre un sinnúmero de situaciones que todo el mundo sabe lo que ocurre ahí dentro, y algunos se quedan callados y otros no tapan. ¿Esto sería más? A las autoridades competentes que agoten el debido proceso de investigación. Y la operación también. Porque ya le está privado de libertad, ¿verdad? No tienen por qué maltratarlo, por qué darle golpe. A veces nosotros le expresamos a la sociedad que sabemos, ¿verdad?, que lo que están ahí es por un hecho que han cometido, pero a veces los mismos agentes penitenciarios son más delincuentes que los que están dentro de los centros carcelarios. ¡Gracias!